¡Ajá, que herrera! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Estas son de las buenas Ahí, ahí, ahí Anda que no, venga Venga, venga Venga, venga Bueno Esto te lo dedico yo a A mi primo Antoñito A mi compadre Miguel Que viene hoy conmigo Y a mi amigo Merto, que a ver cuando viene por aquí Un saludo Me ha costado